No te quedes sin televisión abierta. Pronto solo podrás recibir la nueva señal digital. Lo único que necesitas es un televisor digital o conectar un decodificador a tu televisor de siempre para comenzar a disfrutar de la televisión digital. Recuerda, si no estás preparado, ya no podrás ver la señal de televisión abierta. La televisión digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones.